Salón, queridos amigos, ¿cómo están? Vamos a continuar con esta sección, esta segunda sección del libro, que nos va a nosotros a pensar cómo nos enseña cómo tenemos que comportarnos, cuál es la mejor forma de llevar adelante las distintas situaciones que se pueden dar. Terminamos el primer capítulo donde hablaba que la profesión que tenemos que adquirir es la profesión de ser mudo. Mudo, pero por supuesto en temas mundanos, no en temas de Torah. En temas de Torah trata de hablarlo más, lo más, lo más, lo más, para difundir la Torah, para enseñar la Torah, para aprender la Torah también. Bien, seguimos un poco más. Hoy no jalo más. Y lo vamos a aprender un poco más. Esto que la Torah, esto que los hajamín, le dieron un sobrenombre para el cuidado de la lengua de hacerse mudo, como cualquier profesión, esta profesión también requiere estudios. Así, en el hablar, también tenemos que estudiar, de la misma forma que cualquier otra profesión. ¿Para qué? Para saber bien qué entra dentro de lo permitido, qué entra dentro de lo prohibido, para poder manejarnos como corresponde. Y que no diga la persona, ¿para qué tengo que esforzarme? ¿Para qué tengo que esforzarme en cuidarme, en estudiar los asuntos del cuidado de hablar? ¿Qué necesita saber? ¿De la corporación a PANEM? ¿Para qué necesita saber todos los peratíes, todas las particularidades del hablar, del no hablar? Vamos a hacer algo más fácil. Agnel en Afshin, Inian TV. Y yo también, ¿qué le? ¿Qué tengo que hacer? ¿Taparme la boca? Me tapo la boca, siempre no hablo nunca más. ¿Para qué tengo que estudiar algo? Más fácil, quedarme callado. O va a ser, y él, y él, y él, y con él también me va a alcanzar. Y lo que nada va. Dice el capitulado, Jaén, no es así. No es de esta forma. No es de esta forma. Dice, no es así. Dice, porque hay circunstancias en las que tenemos que hablar, en las que estamos obligados a hablar, y hay circunstancias en las que tenemos que estar callados. Entonces, esto es una verdadera profesión que hay que aprenderla. No podemos estar así y pensar que me quedo mudo siempre y listo, termino. ¿No? Como ya veremos en este libro, en esta ficción, y como veremos más adelante, si Dios quiere, cuando estudiamos el libro del Jafet Sahin, no el Jafet Sahin, sino el Jafet Sahin, donde habla sobre las leyes del cuidado del habla, ahí vamos a ver que muchas veces hace falta hablar. Muchas veces hace falta quedarse callado, y esto hay que saberlo para saber cómo acostumbrarnos en esta profesión que no es una profesión más, es una profesión que hay que ser profesionales realmente, la palabra. Dice que en este Olam tenemos que ser mudos. Entonces, vamos a hacer un pequeño, vamos a usar detallitos en las palabras de Jafet Sahin, la palabra de Oaxajamín. ¿Qué es lo que hicieron decir en este mundo? Dicen, no, que no vayamos a pensar que si yo estudio ingeniería, ¿qué tengo que estudiar? ¿Seis años para ser ingeniero? No, tengo un diploma listo, pero no. No, no, acá en Olamacé no quiere decir que yo voy a estudiar y me voy a acostumbrar a hablar bien durante unos cuantos años y después digo, basta, ya está. Que no tengo que ya otra vez que después fijarme en lo que voy a hablar, en lo que pienso en mi corazón. Que no tengo que fijarme más o más. ¿Ya estudié, terminó? No. Por eso los Jafet Sahin vinieron a decir, que no es así. Toda la vida tenemos que seguir y tenemos que profundizar y estudiar sobre estas profesiones. Que el ser mudo sea algo natural, que Moshe Katabagra, como escribió el grande Vilna, de Igaritua, que dio ya, en su carta tan sagrada, tan santa, Alimla Trufá, de Selechonayas, escribió. Dice, todo el tiempo la persona tiene que hacer teshuvah, tiene que arrepentirse de las cosas no buenas que hace y tratar de mejorar. Dice, pero no, no haciendo ayunos. Ayunos, dejar de comer. Dice, no. Dice, si no, con el cerrar la boca. Cerrar la boca, ese es el tema. Cerrar la boca y esta va a ser la teshuvah. Este va a ser el arrepentimiento. Dice, kol peri a olamabah. Y así sucede con toda cosa que yo quiera, a los frutos para el olamabah, para el mundo venidero, que Moshe Katub, Kiner Mitzvah, como está escrito, la vela del precepto, la luz del precepto. Aval, Beder Jaim, Sojejos Musar. Y está escrito, por un lado, que la luz, porque la luz del precepto. ¿Y cuál es la luz del precepto? Por otro lado está escrito, Beder Jaim. En el camino de la vida, va a haber un reproche y eso va a provocar arrepentimiento. Y esto dice, es más, que cualquier ayuno, cualquier castigo que yo le haga a mi cuerpo, esto va a ser mucho más. ¿El qué? El cuidar, cerrar la boca. Cerrar la boca. Sobre eso, hay una aclaración acá en el libro. Dice el jefe sarín. Que veo en otro libro, ¿qué es lo que vio? Ya que si Adán Rosé le ignade tanit, donde la persona quiere hacer un regalo al Borolán, y quiere decir, yo me quiero arrepentir ahora, ¿y cómo me quiero arrepentir? Haciendo un ayuno, El mejor tanit, el mejor ayuno, el mejor, digamos, ayuno, sí, lo que pasa es que ayuno se corresponde con la comida, pero acá está hablando de tanit dibur, de dejar de hablar. Dice, el mejor tanit, es el tanit dibur. Dice, mucho mejor que privarse de comer, es privarse de hablar. ¿Por qué? que mi menú, lo yelo, nesek, lo begufo, velo, benishmato. Aparentemente, el ayuno, de dejar de comer, aunque no parezca, lo provoca un daño al cuerpo, y también provoca un daño al alma. Medio y el jalej, al yelo tanit, así, con un ayuno de comida, una persona se debilita, partes del cuerpo que necesitan comida, no la tienen, y el cuerpo tiene que hacer un esfuerzo adicional. La persona está cansada, y quiere seguir, quiere seguir, durante el día, haciendo las cosas que tiene que hacer, y no tiene fuerza para hacerlas. Entonces, el ayuno realmente, el ayuno, privarse de comer, realmente provoca un daño al alma y al cuerpo. ¿Al alma por qué? Porque la persona va a estar de caída, va a estar cansada, y tampoco va a poder estudiar todas. Entonces, ¿qué ganó con el ayuno? ¿Qué ganó con privarse de comer? Bueno, tampoco pudo estudiar, tampoco pudo hacer las cosas que tenía que hacer, tenía que trabajar, si tenía que hacer algo, no lo pudo hacer, porque se sentía cansado. Entonces, por eso mejor es privarse a hablar. El privarse a hablar no provoca cansancio, no provoca debilidad, no daña el cuerpo, y trae muchos beneficios. Me marca tú. Y sigue el Jefe Caim diciendo, así está escrito en el Jefe Caim, ¿Quién es el hombre que quiere la vida? ¿Quién es? O él y a mí, el que quiere los días, o va a ser y escupar los colabones. Y así, no lo sé de hablar, él se va, van a ser perdonados todos sus pecados, venizol, millol, tazpib, y se va a salvar del, se va a salvar del, 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 del Geinam, se va a salvar del castigo del infierno. Dice así, el que cuida su boca, el que cuida su boca y su lengua, se cuida de los sufrimientos del alma. Y también está escrito, estamos hablando de cosas que están escritas en el Michelet, cosas que están escritas en el Ciccate Lim, cosas que escribió David Amélez, llevamos a Amélez, cosas que creo que ya nombramos, también está escrito, ahí en el Michelet, Mábet Bajain, veía de la Shon, la muerte y la vida, están en manos de la boca. ¿Por qué? Porque uno puede provocar, lo haremos, quien sabe qué cosas, al hablar. Hoy le mí, se me matasmo, y se me matasmo, y se me matasmo, pobre de la persona, que se mata a sí misma. ¿Por qué? Por unas palabras que dijo, Umá y Trón, le vale a la Shon, y cuál es, la solución, para la persona, que está acostumbrada a hablar, ya lo dijimos, quedarse mudo. Si Dios quiere, hoy, martes, no es tarde, estaremos en el Ad, ahora estamos en Menebra, estaremos en el Ad, con nuestra, nuestro pequeño, Shihur, de Perashota Shogua, en el veterinario, de Rao, o la Jai Toshila, Shalita, y, nos esperamos a todos, esta noche, para que escuchen algo, que, creemos que sea, interesante, corte. Gracias.